Sete, 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 serio? Y claro, he fallado todas las balas Esto es algo más Otro más, que puerco Lo tumbé No puedo escudar, no hay safe ¿Dónde tú estás? ¿Qué? Lo maté Se murió Le metí con el carnaría y mano Loco, el hacker no equipado Cuando ese tipo venga para acá nos va a partir a dos, tres ¿Y tú te fijaste? Este hombre, ¿cuál era cheating? Si, lo tengo grabado ¿Cuál era el nombre? Ahorita lo miro, ahorita lo miro Matarlo, dale a la canta de tosiquia por el pulco Ey, hay un carro ahí, vamos a ver si salemos Ey, me va a caer chiste ahí El carro chiste ahí ¡Está volando el carro chiste ahí! ¡Jajaja! 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 ¿Dónde está? ¿Dónde fue? ¡Jajaja! ¿Dónde está el carro? Que no lo veo Aquí, aquí, aquí ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya lo que he vuelto ¿Qué tal es? O sea que no vamos a ganar el partido ¡Jajaja! ¡Jajaja! Está ahí escondido el tipo uno de más Yo vi el carro Hay caído uno ¡Jajaja! 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 No le preocupas si tú vivas ¡Enemy UAV! ¡A por el lado! El tipo tiraste el carro y yo me vuelco No te asomes ni pa'l carajo Dale, pues saca el carro Yo quería seguir viendo el carro, está cool